¡Soldado! Sí, mi general. Retira la bandera del balcón y ponga esto atrás. ¿Qué ocurre? ¿Que no la reconoce? Claro, mi general, es la monárquica. La bicolor. La de siempre. Lo abro y leo. Felicítole por cuarta gloriosa herida. Stop. Espero impaciente la quinta. Stop. ¿Alguien se la sabe con letra? ¿El qué, mi general? La marcha real. Bueno, yo me sé la del maestro Martina, mi general. Venga, ya está tardando. Gloria, 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 orgullo de la patria soberana. Que el oro es la luz, que el oro es tu color. No, 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 no. Antes de esto. No, no, no. Vean lavorin, volume. La, 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 la.